Hemos pasado como un montón de tiempo para llegar aquí Como les decía Serato, siento que es la primera vez que realmente estamos presentes en Cancún que es un lugar mágico del mundo Nosotros estamos muy afortunados de vivir en este lado y volvemos a como vivir ciclos porque de pronto tenemos shows en donde hay un espacio enorme y ahora es como que venimos a sembrar nuestra semilla aquí con ustedes a hacer un foro chiquito, a casar la familia y por supuesto tenemos absolutamente todas las ganas de dejar hasta la última gota de energía en este escenario Así que, aunque no hay tanto espacio, a ver si pueden bailar con nosotros El sonrisa difícil La solución que guarda la furia Perdón, la tierra y la luna Es igual Es igual Es igual Salud, si alguien está Echando trabajo Y que más de ti Cuando se baila Y que más de ti Cuando se baila De la razón De la razón Y que más de ti Cuando se baila Y no se escucha nadie Con nadie Cuando Nos encontrarán ¿Y qué va a ser feliz? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Allá atrás, que no les acaso de ver bien. Ya, ya, ya. Bueno, a ver si nos ayudan con esta canción. Me parece que es muy adecuada para ti. ¡A ver si nos ayudan con esta canción! ¡A ver si nos ayudan con esta canción! ¡A ver si nos ayudan con esta canción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver si nos ayudan con esta canción! ¡A ver si nos ayudan con esta canción! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Oh, siempre te recordaré Por la mirada que le dio a ti el Dios Que será eterno ¡Suscríbete al canal!